Entrando y estamos listos, partida en la cuarta válida para el 5 y 6 que queda en el último lugar Bonnie Lexus a la punta, la yegua toma ventaja de dos cuerpos, avanza Carmen Evelia para el segundo Negra y sal adentro va el tercero, en el cuarto lugar avanza por la parte central de la cancha la yegua Baby Speedy, afuera lo está haciendo la número 8 Mayon Monty, luego trata de acercarse la yegua banda ancha, quedó penúltima Doctora Moira y última anda Keke que ahora pasa el penúltimo domina Bonnie Lexus la carrera al costado y pasando por la parte exterior de la cancha la yegua Carmen Evelia, esta ya pasa a dominar cuando dejaron 24 a 1 en los primeros 400 metros Carmen Evelia en la punta, Bonnie Lexus en el segundo, Negra y sal para el tercero en el cuarto viene avanzando Baby Speedy y en el quinto corre Mayon Monty se acercan a la última curva, domina todavía el 4, la yegua Carmen Evelia se mete adentro y ahora busca por el centro la número 1 Negra y sal cuando entran en la recta final en 46-2 los 800, Negra y sal por el centro de la cancha viene la pelea contra Bonnie Lexus y vuela Mayon Monty por la parte exterior Bonnie Lexus está dominando la carrera, Mayon Monty por la parte exterior está avanzando con fuerza pero creo que un poco tarde porque Monty Lexus está dominando, Mayon Monty se sigue acercando Mayon Monty por la parte exterior, domina Monty Lexus y gana Monty Lexus segundo Mayon Monty, el tercero a pareados allí, Negra y sal con Carmen Evelia luego Baby Speedy, enseguida Keke penúltimo, Bandan Moira